Se está trabajando un poco en todo lo que es la formalización del mercado, en todos sentidos, digamos, desde el productor hasta la comercialización. Estamos buscando la manera de tener un mercado en el cual nos brinde una referencia de precios, que el productor en cualquier parte del país sepa el promedio en el que se está vendiendo a nivel país. Y después obviamente vamos a tener alguna variación por la zona, los fletes y demás, pero no tener un disparo en el precio por zona, ya muy sectorizado y demás. Y la realidad es que hoy vos vas a cualquier productor a preguntarle cuál es el precio de venta y uno te dice, no, el que vende tal o el que vende tal otro, y la realidad es que no tenemos un precio oficial. La idea está en formalizar todo lo que es la cadena comercializadora, digamos, y poder brindarle al productor un precio de referencia para saber si va bien o mal en lo que es comercialización. El gobierno anterior creo que ha tenido un impulso, un impulso con agarrar una buena época al cerdo con el gobierno anterior. No por, digamos, no por buenas decisiones, sino es un sector que estaba muy escondidito, muy agarradito y realmente no podemos decir que le ha ido mal. La lástima es que no se hayan implementado políticas claras, se haya trabajado a futuro como para que hoy no nos haya pasado lo que nos pasó hace unos meses atrás y corramos los riesgos que tenemos con relación al fantasma que tenemos en la importación y demás. Creo que hoy se está apuntando a trabajar, a hacer un laburo más en serio por el sector en sí, apuntar al futuro, dirigir el barco hacia un punto fijo y remar todo para el mismo lado para crear una política del sector. Digamos, muchachos, nosotros de acá cinco años tenemos que exportar y, bueno, ponernos esa meta. Lo digo como manera de decirlo, pero el gobierno anterior no ha creado políticas claras para el sector ni nada. Entonces hoy nos encontramos con que no hay nada. Hay mucho, pero no hay nada. Lo que sabemos es que hay muchos productores, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires. datos de Sarguís del viernes pasado es que se han registrado alrededor, hoy hay registrado alrededor de 18.000 productores.